Y aquí vamos de nuevo. En esta ocasión pisamos Marruecos, país de camellos, desierto, gente amable, en un entorno de completo desorden, que hasta de no creer tiene su propio orden. Son 15 días los que tendré para recorrer el país, pasando por la costa, el laberinto más grande del mundo, el lugar más apestoso del país o la peculiar ciudad azul. Terminando en el desierto más grande del mundo, el Sahara, viviendo como un nómada bereber y cumpliendo un sueño, el de capturar la Vía Láctea. Como latino e indígena colombiano que soy, es un lugar que se sale de todo lo que yo haya vivido hasta el momento. Algo muy común y es parte de la alimentación, es esto. Comida única, cultura milenaria, tradición y paisajes de ensueño, hacen de este país un destino de completa aventura. Esta es la caca de paloma que trabajan ellos. Sin desmeritar ningún trabajo, conocemos y pensamos que algunos son muy fáciles y otros demandantes. Ya sea por las condiciones del trabajo, la forma en que se trabaja o el riesgo que conlleva ejercer dicha labor. Todo esto es caca, todo esto. Y el olor que hay acá... Tanto física como mental, a cualquiera que por necesidad o deseo se adentre en esta labor. Trabajo duro, riesgos, el pan de cada día y mal, muy mal olor. Esta fue mi experiencia en el trabajo más antiguo de Marruecos. Estos son los curtidores. Estos son los curtidores. Ahora chicos, vamos a entrar a uno de los lugares más particulares y que de verdad chocan, chocan mucho. Por lo que hacen, cómo se ve y todo lo que trae detrás. Él es un trabajador. ¡Gracias mi amigo! Este lugar llamado Chowara es una de las cuatro curtidurías tradicionales de la ciudad. Lo increíble de llegar hasta acá es ver cómo ellos en el siglo XXI aún siguen manteniendo con vida este tipo de trabajo que como vieron no es para todos. A la curtiduría y a los curtidores se les puede ver desde los diferentes balcones que la rodean, prácticamente lo que hace cualquier persona que no sea del país y llegue a recorrerla. Pero lo interesante para mí no era ver esto desde un balcón, sino literal quería entrar y untarme de mierda. Ver desde muy cerca este duro tipo de trabajo y a la espera de cualquier cosa que pudiese pasar dentro de ella. Vamos a entrar a ver. Sin estar aún dentro, lo que se ve alrededor ya es otro mundo y no pasaron ni 10 minutos cuando una persona se nos acercó, quien muy motivado nos inició a explicar el proceso que llevan las pieles antes de ser convertidas en chaqueta, bolsos o correas. Nos juró que lo hacía de buena voluntad y no era necesario que le pagáramos nada. En el bosque, el bosque, el bosque, el bosque y el bosque. 10 días para el amoníaco. Ok, ¿esto es el bosque? No, el bosque. Ah, el bosque. Sí. Ok, wow. Wow. Amoníaco, 10 días. Después de la pequeña y después de la grande. Ok, acá inician, ponen las pieles 10 días en amoníaco para quitar la... Ay, carajos. La... 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 Wow, chicos. Esto es de otro mundo. Aquí es el bosque. Ajá. Sí. Portugués es la piel. Después, en el bosque, el amoníaco. Hola. 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 Hay muchos trabajadores y diferentes trabajadores. Algunos que retiran, otros que quitan el pelo de la piel. Diferentes trabajos. Y todo esto es gigante. ¿Y cómo huele amor? Esta tradición data de épocas muy antiguas. Aproximadamente en los tiempos 2500 años antes de Cristo. Allí se encuentran las lavadoras. Donde retiran ya la piel limpia para llevarla a la siguiente estación. Ah, es que esto es otro mundo, otro mundo. De verdad. Cómo trabajan. Wow. Esta es el caca de paloma. Ah, esta es el caca de paloma. ¿Ah, esta es el caca de paloma? Ah, esta es el caca de paloma. Sí. Yo quedé asombrado al saber que esa mezcla marrón donde ven a esta persona con medio cuerpo sumergida es todo caca de paloma. y lo que luego me vino a la cabeza fue cómo puede trabajar con ese olor y entre más adentras más intenso se vuelve el olor llegando a lo agrio ácido y fétido esto es con harina después por wad amoníaco 10 días y el sal de paloma 5 días april harina 5 días a pregrabar la bala guau vamos amor guau son distracciones de caca chanel a caca chanel y acá lo que dice el señor es que si hay coco chanel aquí esto es caca chanel un número 1 caca chanel en la antigüedad este trabajo se consideraba de riesgo y nociva para quienes lo ejercían los malos olores hicieron que estos lugares siempre fueran instalados a las afueras o en la periferia de la ciudad donde se encontraban en gran mayoría los pobres marginados dices ah esta es la caca de paloma que trabajan ellos de acá sacan el material para todas las pieles y no es nada barato la caca de paloma me dice el que nos está guiando que un costal de ellos cuesta 10 euros 10 euros para acá es bastante y es un material primordial esencial indagando encontré que a los inicios era muy común utilizar los sesos de animales orina de humanos y lo que consideraban como lo mejor en toda esta combinación caca de perro por lo cual era muy frecuente ver a niños recogiendo la caca que dejaban los animales por la calle y así ganar con ello un poco de dinero bien como hay que caminar acá es una experiencia que por favor ok ok todo todo esto es caca todo esto y el olor que hay acá es ocasionado por ello y todos los trabajadores trabajan con esa sustancia con la caca con la paloma con el agua durante varios días se fermenta y el olor es intenso menos mal que hace un poquito de viento si no fuese así este olor no sé como ellos trabajan todos los días es ya costumbre pero wow para que entiendan un poco el proceso todas estas blancas es donde va a estar la caca de paloma durante varios días y luego en estas más oscuras es donde van a estar para la tintura acá son diferentes colores lo que hay y cada color es diferente como el rojo el azul el marrón y el negro eso les va a dar la característica a cada piel antes de irlas a secar que están allá colgadas como ustedes están viendo en las paredes chicos espero que les haya gustado este vídeo yo me quedo un rato más aquí observando y aprendiendo y conociendo los dejo espero que de verdad hayan recibido un poco del mensaje en este vídeo de lo que quiero mostrar y es algo impactante pero igual lindo de conocer de las costumbres lo que tienen para ofrecer y cómo viven esa realidad nos vemos en otra siguiente aventura no siendo más los dejo yo les voy a decir algo yo soy afortunado de la mujer que tengo ella es una aventurera y lo increíble es que va conmigo a todos los lugares se le mide a todo tengo que aclarar que no a todos los que deseen hacer esta experiencia les vaya a pasar lo mismo que a mí debes leer el ambiente y tratar a las personas con respeto ver y apreciar lo que hacen teniendo eso en cuenta algunos trabajadores no deseaban que se les molestara ya que sobrellevan mucho estrés y cansancio otros inhalaron lo que pareció droga frente a mí con ojos opacos pero con una gran sonrisa quizás como una forma de tapar y escapar lo que sobre sus hombros significa llevar esa vida para mí la experiencia no fue más de dos horas ahora ponte en los zapatos de ellos quienes lo hacen todos los días durante muchas horas al día y quizás durante todo el resto de su vida también quiero dejar muy en claro que con todos los que interactúe fueron muy muy amables y gracias a esta experiencia salgo con muchas lecciones aprendidas y una oportunidad para reflexionar espero les haya gustado esta aventura si te gustó recuerda compartir y dejar algún comentario aquí abajito que me ayudan un montón chicos yo soy el indio wagner y nos vemos en una siguiente aventura chau 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 chau